Ya lo vinieron a dejar, lo vinieron. Solo a dejarlo añar y ya se fueron. Ya se fue a trabajar. Porque anda con la yasi ahí sí. Mira como hasta los zapatos. Ya se van los zapatos y se hacen rato. Porque ya saben qué interés tiene. Y qué tiene fue apoyar todo. Ah, no, es que sí. Como ahí estaba el... El manda. Se mandó la nada a trabajar. El rato. El manda, el manda. El sucio. Rompá los viejos. Te vas a pegar para que te compre un par de la yasi. No, si vas a trabajar. Ahí que vas a trabajar a vos. Vean mojado. Mamá tiene que ponerse de su parte también. Uno tiene que ponerse de su parte. Es que a la yasi le caló. Porque todavía se le llevó. Que se va a echar cemento ahí donde va a ser tu cuarto. Porque va a ser tuyo. Ahí sí sabe. A ver este como va a estar ahí. Ya la pierda. Si no trabaja la yasi no manda la yasi. Hasta despegado los carga ya. Ya lo hiciste? Mira los tuyos. No, no. No, no. No, no. Si ya no sirven. No, no, no. No, no lo rompí. No, no lo rompí. No, no lo rompí. Alcalde lo vamos a dejar. No rompí el hombre. Para la víctima a vos. Es pura plata ese tipo. Vamos para la envidia que tiene con este pues vos. Que le caen a caer si le estaban dando cuarto y a mi no. Es pura data muchacha. No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. No, muchachos. Pero ese aguanta todavía verdad? Aguanta. Aguanta. No puedes mirar. Cuando te gasas para otro, tío. Pájate, va. Ya tenemos el zapato otro en el mismo. Állate pa acá muchachos. Állate pa acá. Ya buscan... Pala. Me voy a que le ayuden, moncaero. Mira que dios. Estos no son serios. Escucha, wey. Wee titi. Agarramos los dos, quitéos de tamaño. Muchachos, vamos. Tú, madre, voy a me rayado las manos. Wee ya no sirve estos zapatos. Dejalo vos, que voy a dejar tu zapato ¿Tú ya no vas a agarrar después? Ya no Dale, ¿cómo usamos tus zapatos? ¿Para qué haces eso? No tenías asegurado, quédate mujando, te lo voy a comprar super blue Él lo va a comprar, todo super blue, lo voy a comprar para pegar tu zapato ¿Qué vos quieres que te lleve? Al borrador, por eso Borrador Allá vi a uno, allá vi a uno en la casa del mandado de Chagas Al cuarto tuyo, va Decirle la verdad, hombre, güicho Es la casa de doñadores, ahí donde están fundidos todavía Yo llegué ahí, ahí llegaron ellos, yo llegué Y ahí estaba el mono, entonces me dijeron que... ¿Qué? Esa tita, esa tita le mandaron a trabajar, eso porque... Para que se amiga, dice, porque se ganó el jumbo, dice ¿Quién se ganó el jumbo? La tita La tita Es que ayer él nos ensució así, porque ya sabía que... Ahorita ya sabía que es su cuarto, por eso lo hay así, este cuarto Haciendo vos, tú me detenías que trabajar, le dije ¿Qué cuarto? Anda a ver cuál están fundidos los aburros también Me están perdiendo el pasillo, el corredor, no es que... ¿O estás a sentar vos? La sala Pues sí, a descansar cuando llegué a trabajar Vaya, y si él llega ahí a vos, ¿qué te importa, pues? Vos no te metas porque no es con vos, Carlos No, me metes porque cae mal Ah, cae mal Vos querés volarle a él también Con la víctima, vos no ¿A ti te digo que tanto estabas hablando? ¿Por qué tanto hablas? Que lo que pasa es que mira, hoy sí fuiste a trabajar el cambio ese día que jugamos nosotros Y no también, pero no te suciaste los zapatos ¿Cómo que no? Bien, andaba sucio los zapatos Que no hayan visto es otra cosa Dejalo, hombre, fue a trabajar, lo mandaron a trabajar y hay dejalo De todas maneras, él tiene que trabajar para ayudar a las familias Anda apoyando, pues ¿Entiendes vos? Porque lo que fui a hacer yo, pues ya les desconté ahí a los... Pues sí, me da mala onda, vos Te voy a decirle a ti Te voy a decirle a ti Alá ¿Vos agarra a la onda, vos? ¿Vos agarra a la onda, vos? ¿Vos agarra a la onda, vos? Culebra, vamos Culebrita ¿Por qué? Porque anda culebrando hasta hucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos agarra a la onda, vos? ¿Vos agarra a la onda, vos? ¿Vos agarra a la onda, vos? Alá Mira a vos, ese tío Mirate a ver si reempujas, ¿ya viste? Uy, como reempujó ese tío No te dejé el hucho, hombre No te dejé el hucho No te dejé el hucho No te dejé el hucho Yo fui a ayudar ahí porque sí Yo fui a ver ¿Porque te mandaron? No, porque yo llegué ahí con ella Y ahí estaban los demás Y empezaron a decir, ya no aguantar, te volviste huevón ¿Y te llamaron? No le voy a demostrar que no, le dije Entonces me metí Porque ahí estaba la yacia También Vaya a decirle a mi ¿Quién quiere pasar? Porque bueno, para que se mire la novia Para que se mire la novia Para que mire la novia que él puede Sí, sí, sí Pero vos Te comienza a molestar vos Pero vos ya empezaste a decir el cuarto Y que no sé qué Pues sí, no Porque hucho no sabe si va a ser para él Mira, pues si te vas a juntar con la yacia Si te vas a juntar con la yacia Si te vas a casar Te van a dar en tu cuarto grandote Pero vos pides aire acondicionado Con aire acondicionado Un carro cada quien Uno le va a comprar un pick-up Y el otro una camionetilla ahí encerrado Para que no se mojen Oye, ¿es cierto que te van a dar todo eso? Oye, eso está diciendo todo Eso está diciendo todo Por eso está diciendo a vos No, eso ¿Vos que le crees a esos pisados? Es un pajero Tener la fe Mirate el chucho, mirá Juro, el chucho, mirá Me choviaron un montón de mujeres Mirá, mirá, mirá 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 Mirá Si vos te dicen ahí No vas a quedar en mal Pues no, pero Vos te dicen Mira, muchachos Fui a trabajar allá Y me demostré De la yes Y le demostré que es cerote Que no Que puedo trabajar Oíme, oíme Porque si vos tuviera una a tu novio Ahí en el En el Algo igual de como wicho ¿Usted haciera ese un queso? ¿Entonces por qué? Porque uno le pregunta Y dice que no O sea No Yo dije que sí Vamos a quedar ahí Es que lo que pasa Mucho le molestan Pero él no quiere decir sí ¿Sí? O sea ¿Y si, que sí, es así Nosotras nos callamos Nos molestamos Es igual que a este le gustan los ojos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo estoy diciendo pues Sí Pues sí Me lo modelaste a mí Y te dijo Usted ha cambiado Porqué? Dice así no te aguantes Porque eso Yo quiero que me bailes mango Yo quiero que me bailes mango Aquí el modelara Yo quiero que me gustara manguero Yo quiero que me bailes mango Dijo ¿Sí? Sí Báilame a mí, dice, y hoy te están cachando, pues, así todo. Escuchaste que a Dolce le gusta la mazorca, de plano este le... ¿Vos lo despeñicás? Lo voy a bailar a ti, adiós. A mí me quiero, creo que me bailes a mí. Sí, hijo. Pero solo lo bailes a mí. Vos, por qué onda vos. Esta cara y vos tanto que lo defendí. Esa cara también, que no ha dicho nada. ¿Por qué morirás si no es cierto? Ay, no es cierto. Dice, mira. Mira cómo hace. Ay, no es cierto, dice vos. Mira, a la par de él se pone también. Ya menos me abraza vos. Sí. Abrazá a los tatólogos. Mira, mira. Hasta así se hace. ¿Cómo? Vos, dices. ¿Papá no andaba diciendo cosas? ¿Papá la titi si querés? ¡Papá la titi! A mí no me gusta la mazorca. No va llegando yo. No, no la grava. Ya no repaccionado, ya no repaccionado. Porque es de ellos. Vamos a ayudar. Mira. ¿No te vieron? Van a empezar a quitarle la comida. Mira, pero no. Mira, pues. Le voy a dejar allá. Así que voy a comprar un jumbo para nosotros. ¿Por qué no le decís vos? Pues a mí no me hace caso. ¿Vos si te hace caso? ¿Y cómo va a hacer caso? ¿Cómo? Solo saca un billetín y... Compralo usted. ¿Me va a decir para usted? ¿Hace la billetera? No dije para que me hiciera un jumbo y pusiéramos. Un cachito ahí para hacer el ajuste para un jumbo. ¿Ajustemos para un jumbo? ¿De verdad aquí está la tienda? ¿Ajustemos pues? Te pagaron. ¿Ajustemos pues? ¿Cinco cada uno? No porque yo fui a ayudarnos. Te pagaron. Guicho. Guicho. ¿Ajustemos para un jumbo? Aquí voy a dar yo cinco pues. La cara que agradezco. Ahí va a dar cinco chichas. ¿Vos? Ahí están los cinco. ¿Y la cara que adereza aquí? Yo también tengo cinco chichas. ¿Terminá de hablar? 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 Mira lo que dijo el guicho. Mira no me dio pistola yace. Oye yo tengo un guicho. Mira yo ni pistola. No tengo pistola. No te seas mal hablado. Pero para que escuche la yace. Puede que no tiene. Mira este dice que se va a dar pistola. ¿Vos estás diciendo ahorita? ¿Vos estás hablador? ¿Vos estás diciendo que vas a ser tu novio? ¿Vos que vengas a seguir igual que vos? ¿Para vos se te cuela también? ¡Apa la cara! ¿No es tu tío pues? No te vayas porque no me re empujas también. Yo no intenté re empujar. Simplemente agarrar normalidad. Yo no estoy bromeando así. ¿Yo te cuento? Ay guicho no tenés mal. Tengo un tubergazo y yo se te lo voy a dar. Y solo si se cayeron los dos. Ah. Ah porque me empujaste a aquel. ¿A aquel me empujaste bien? No me pasa que yo soy muy gordo. ¿Vos me ha quedado descuidado? Me ha quedado descuidado. Me ha quedado así. Me ha quedado así. Me ha quedado así. Estoy muy gordo. Me empujaste a la gana y a la raya. Ahí está. Ahí hay quince ya. Ahí está. Veinte. Ahí está ves. Y los cinco tuyos. ¿Dices tú que pongas cinco ahí? Ya lo puso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cállate la boca. Ya. Ya está. ¿Vos? ¿Vos también? Pidí bolsas ahí también. Que vos no has puesto nada ahí. Tomamos todos los cinco. ¿Tú llevo 25? Dame. No hombre. Si llevo 25 ahí le alcanza un jumbo y siete golosinas. El de los buchos. Ay huevos. El de los buchos. La cara la manda. No. La cara la manda. ¿Dónde la cara? Jumbo Pepsi. Jumbo Pepsi. Y pedí bolsas. Y las que sobren en golosinas. Cinco golosinas sobre. Va a traerlo. No me alcanza a poner. No me alcanza a poner. Bien. Dame la moneda. Sí. Ahí alcanza para ocho golosinas. Y pajías. Pajías. Ahí está acá. Sí bros. Hemos llegado para que no hablaras. Ah sí. Este día no hiciste nada. Bien. No. Solo una cuenta. Viste que andaba hablando y no jaló nada. Bien. No jaló. Y a mí además me tiraron y yo te ahí jale un par de más. Y yo agarré aquel. Aquel cuento. Usted pesa plamando adentro. Es que. Plamando. Ay no. Que mentira. Yo me raspeo. Yo me raspeo. Para que no me ayudaras. Ahí. Ay que pajero. Eso es de ti. Donde caía así. Yo me raspeo. Me arde. Y esta mira. Que agradezca esta. Porque yo no le dije a don Rodolfo. Ese hoy está DIY. Hoy está DIY. ¿Qué es eso? No le dije que esta estaba sopando con él. No le habías dicho. Ya nos equivocamos. Mucha. Ya nos equivocamos. 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 Pero si lo hubieras dicho. Me lo hubieras arreglado. Yo ahí. Ya va. Mira. Ya se sabe yo también. O la ya se le voy a decir. No sabe. Ni el papá sabe. Como si fuera le quito un pedazo. Solo estabas ahí plastificando. Pero. Se pone ensalado. Está trabajando. Dice. Por ensalado va. No se ve el avance. Ya después. Tipo hasta se puede rajar la pared. Por tu culpa. Si pues. Pero si solo estabas nos platicando. Mucha. Platicar yo si lo tenia. Que. Cuando ya me bajó la pata. Hombre. Si. Que pasó ya. Acá ya estamos mangueros. No creo que. Es caliente vos. Es caliente vos. Es caliente. Por qué. Pero por qué soy chucho caliente. No puedes bajar ni una patada. Ay. Chuch. Y vos. Lo estas haciendo asi. Pero no tengo ningún compromiso. Chucho caliente. Vaya yo tampoco. No tengo compromiso. Ah es tu novio. Ah. Oiste. Nos estamos conociendo. No seas burro. Y digale. Para las cales. Si sos un novio. Si. Vamos para ahi. Pero nos estamos conociendo. Vamos para ahi. No te van a quedar. No te van a quedar. Hablo de mi igual. Vamos para ahi. No te van a quedar. Ya. No te van a estar. Vamos para a estar. Porque es mala onda. No.